Bueno y América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la que los matrimonios infantiles y las uniones tempranas no han disminuido en los últimos 10 años, esto según lo confirma la oficina regional de UNICEF. Los matrimonios infantiles en América Latina y el Caribe se han mantenido alrededor del 25% durante la última década, mientras que en otras áreas del mundo se han registrado disminuciones en estos últimos 10 años. En la región el matrimonio infantil y las uniones tempranas entre niñas, indígenas o niñas que viven en áreas rurales y grupos de población de ingresos medios y bajos son más altos que aquellos en áreas urbanas y las principales causas son el embarazo adolescente, cuya tasa es la segunda más alta del mundo, la violencia sexual a niñas, pues cerca de un millón de adolescentes han denunciado haber sido víctimas de abuso sexual, la desigualdad de género, la pobreza y la falta de legislación. En la región una de cada cuatro mujeres se casa o se une antes de los 18 años, quedando privada de oportunidades y desencadenando en mayor riesgo la violencia sexual, la maternidad temprana, el abandono escolar y la exclusión social. UNICEF alerta que sin acciones e inversiones aceleradas la región tendrá la segunda prevalencia más alta de matrimonio infantil en el mundo para el 2030, con casi 20 millones más de niñas casadas o en unión libre.